¡Suscríbete al canal! No conozco lo que es la soledad, pero no me preocupo, hoy es viernes 13, pero mañana es 14 de febrero, y por eso les traigo la guía de Jason para sobrevivir a un 14 de febrero. Vamos, síganme. Lo primero que tienes que hacer es encontrar una bella adolescente, o lo más cercano. Antes que nada, tenemos que eliminar a la competencia. ¡No! ¡No! ¡No mames, no! ¡Sí! Ahora es momento de que sepa de tu existencia. Una carta de amor siempre funciona. ¡Sisto! ¡Sangre! ¡Querida Cindy! ¡Eres como un machete en mi corazón! ¡Eres como un machete en mi corazón! Recuerda, a las mujeres siempre les gustan los regalos. Cindy, te tengo siempre en mi cabeza. ¡Corre! Recuerda, nada le gusta más a una mujer que saber que siempre está cerca para ella. Muy bien, campeón Ahora es momento de invitarla a salir A veces uno descubre que ella no era la indicada Pero no se desesperen, siempre habrá otro 14 de febrero Yo por lo pronto les recomiendo atesorar algo de esa chica Para recordarla por siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esperen! Ayúdenme a quitarme esto Intente cortarlo pero no pude estar muy apretado Aaaaaaah